Hola, Terri. Soy Shito Adonso, entrenador del dominio Milba Basket y, bueno, la verdad es que te mando toda mi fuerza y todos mis ánimos para que hagas el Camino de Santiago en este tema solidario en que te has embarcado, pues que te vaya todo muy bien y disfrutes de una experiencia que yo creo que es inolvidable, ¿no? Yo también soy hospitaleiro del Camino a Cabana Gradoiro. ¡Gracias!